Porque se dio el primer show De la gira de Resulta y Resalta Pues con Wendy Guevara, con la Kimberly La más preciosa y con la Paulita Suárez Ay Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Dónde pasó esto? Pues resulta que este show ya Venía muy prometidísimo de verlas a las tres Arriba del escenario y todo Y yo creo que mucha gente Que evidentemente desconocía de esto Porque seguramente, por ejemplo Creo que a ti ya te había tocado ver la verdad Me habías dicho en algún momento Yo la vine a ver No, pero no la vine a ver aquí a Cabaret VIP, o sea, yo vine Yo fui a Cabaret y estaba también la Wendy Que fue cuando se agarró de las leñas con Paola Bueno, así como Michelle ya la vio Yo no he tenido la oportunidad De ver un show de Wendy Guevara Y seguramente muchos de ustedes tampoco lo han tenido Entonces era como, todo el mundo está como a la expectativa De qué va a suceder en este show Qué era lo que hacían Qué había por ver, ¿no? Y pues resulta que ya se dio y fue en la En la Feria Nacional de Zacatecas Y ahí anduvieron estas tres muy monas De verdad tengo que reconocer que la neta Producción en el vestuario Traen y bien machín No, y siempre, siempre Vamos a ver la imagen de la Wendy Que es acá La perra reina de los vestuarios Mira, ahí está Un, oh no, acá rojo Muy descubierto el pecho y todo, ¿no? Y acá también están ya las tres Véanlas en acción Ahí están las tres ¿Qué sucedió? Pues que nadie se esperó el lleno Que tuvieron estas tres Es que siempre se habían presentado Como en teatros pequeños Más pequeños Que aquí venían al cabaret VIP Que es un antrito Bueno, no es un antro Realmente es un Es un barecito de show drag Donde se visten para De tu mejor cantante Que es la Gloria Trevi y eso Y hacen el La bonita interpretación y todo Y pero, ¿qué te estoy diciendo? Que ahí caben Yo creo que Uy, muy apretadas Cien personas O sea Y acá, ¿qué? ¿30 mil? ¿Cómo? Así, fácil Fueron 30 mil personas Fueron 30 mil personas O sea, lleno total Y fíjate que hay algo Que no me Como que no me agradó Tanto este rollo Porque estaba viendo Me han salido muchos videos De ahora su presentación Ya ves que si cantan Las de Gloria Trevi Que la Wendy se desgreña Y todo este rollo Y acá, ¿no? Y mucha gente les pone Ay, no Yo no sé cómo son capaces De ir a ver esos shows Ay, ¿cómo pagan Si ellas ni cantan? Y yo digo Es justamente eso Estamos buscando como Cosas nuevas Que te está ofreciendo La gente Por ejemplo Si vas a un concierto Porque, ah, ok Te gusta ese cantante Y ya Pero siempre hay algo más Como que quieres Que quieres ver Algo que se salga Acá de lo habitual Que tú ves Y la verdad es que Les fue muy bien Tuvieron muy buenas Muy buenas ¿Cómo se ve? No, no Críticas, no Muy buenos comentarios Comentarios Ajá, sí Muy buenos comentarios Respecto al show Que ofrecen Wendy Guevara Paulita Y Kimberly La más preciosa Yo espero que de verdad Les siga yendo súper bien Porque aparentemente Van a aprovechar Esta parte del refuego De las ferias De cada estado Entonces estaría bien padre Porque pues imagínense De la noche a la mañana De ellas estar acostumbradas A un teatro de la ciudad Donde caben 100 personas Irte a una feria nacional Y llenaron De pararte en el escenario Y tener un lleno De 30 mil personas Pues habla muy bien De todo el refuego Que están teniendo Estas tres muchachillas ahí Pero fíjense O sea Ah, bueno Pero creo que también Ha de haber cantado Su canción de Resulta y Resalta Porque pues como ya se estrenó Y Wendy tiene como Otras dos canciones Sí, creo que es Entonces Sí seguramente cantan esas Pero pues su show Realmente acuérdense Que es un show Pues drag amigas O sea Sí es Wendy Guevara Y todo Pero no deja de ser Lo que siempre ha sido Que es un show drag Y eso hacen Bueno Ya Wendy es Pues ella Pero lo que hacen las drags Es personalizarse Como una cantante Y hacen la presentación Como si estuvieras Viendo a esa cantante Ahora También Pues como que Yo creo que la gente Esperaba Como es el show De Resulta y Resalta Todos esperábamos Que hubiera algo Como del programa Yo creo Quizás sí Yo creo que esa fue Como la desilusión Porque incluso todos Estábamos muy a la expectativa De que iba a pasar Si iba a llevar invitados Para hacer su show De Resulta y Resalta Y ok Entonces yo creo Que esa es la parte Que la gente Se pudo haber decepcionado Como que esperaban A lo mejor Esta parte De la Wendy Sacándole los chismes A la gente A los invitados Lo que conocimos De Wendy Guevara En el show De Resulta y Resalta Como nació Entonces Yo creo No sé No me hagan mucho caso Yo creo que Por ahí puede ser La decepción De algunas personas Al ver el show No tanto porque Por lo que hagan Sino como que esperaban más Sí Esperaban esta otra parte Pero bueno Está súper bien Les fue súper bien Yo creo que toda la gente Que ya tiene Sus boletos Acá en mano Que compraron Para distintas presentaciones Que tienen Pues es como Abrirte a nuevas A nuevas cosas A nuevos shows A que no siempre O más bien Para no desilusionarse En la cuestión de Pues conocer Toda esta parte Yo por ejemplo Nunca he ido A un show Pues si nunca han ido Les voy a decir Que es muy divertido Porque aparte Dentro de las O sea De las presentaciones También las drags Hacen tipo Stand up O sea No te cuentan Su historia Como un comediante Pero ahí se agarran No sé Alguien de bajada Y hacen show Y de comedia Y es muy chistoso Si nunca han ido A uno Vayan Bueno Ya hasta aquí está La información Chimi No córtale ahí Yo nunca he ido A una